¡Soltito! En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción La arena es muy graciosa, si un fuerte viento sopla, se escurre entre mis dedos Mi pelo y la ropa, observen al cangrejo Que viene desde lejos, comiéndose un helado Caminando de costado En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción El agua es muy salada, no se bebe ni se lava Con su danza en plena calma, las algas se relajan Ahora las olas crecen, tengamos precaución A lo lejos quien se asoma, un gigante tiburón En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción La gallota mensajera, pasea por el cielo Es una ave marina, yo lo observo desde el suelo Parece que se nubla ¡Miren el cielo! Prestemos atención Que pronto baja el agua A darte un chapuzón En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción Comienza la función, el salto de los peces Hay de muchos colores y brillan por el sol Los delfines y ballenas celebran con las focas El mar está de fiesta, bailando esta canción En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción